Ok, ok, ¿qué va a pasar? Loco, la verdad, que sangre yo te voy a dar Es sangre la película, maldito animal Tengo sangre necesaria para satisfacer el gizón Algo que yo digo es que rapero que no es sorprendente En este momento rimando le he suelto el lente Si tú fueras tan sorprendente No hubieras vuelto a la plaza cuando se derritó el demente ¿Pero qué me habla este Dempsey? La verdad, tu nivel no sueña nada sexy Yo soy sorprendente al lado de este Dempsey Y te volteo el cuello como lo hice en buen Stacy Él me dice, yo tampoco estoy, yo tengo la razón Este rapero lo sacó con ese puto don Me dice que yo no soy sexy Porque yo veo un placer donde solo vejo un corazón Un corazón, ¿pero qué te pasa a ganarte? Yo puedo, voy a reventarte dentro de este tablero Te gano porque quiero y porque puedo Y después de follarte genero todo el efecto placebo Pero cuando yo te rimo te lo juro que te meto Por eso que este rapero para mí va pa'cima No puede igualarse en la rima Es una hemafrodita porque tiene pene y vagina Es el hip hop Tiempo, tres entradas dijimos, sangre Jurado ya tienen un ganador Jurado se lo damos en tres